Nos fuimos caminando y de repente vemos un carro que se para en seco y nos saca un arma de fuego a punta. Nos dijo en inglés que denos su dinero y denos su dinero. Cuando vas a reservar un hotel el problema que te lo venden así como tú lo ves en la imagen pero llegas y es otro pedo pues. Ahí tienes que ponerte trucha a las a los comentarios que hacen pues. Hay hoteles donde hay pulgas, donde hay cucarachas, sí, en el DF y otro ahí en Nueva York donde estábamos había cucarachas viejo. Pasaban las cucarachitas por ahí. Es que todos los hoteles siempre va a haber algo, no va a haber uno clean. De ahí pasándole uno y uno de la Oaxaca. No sé si lo ubicas. Ah pues adelante están las tortas del Itacate. Le choqué el torteo. Pum, pegué y le pegué a la camioneta del amigo. No, pues el amigo de la torta sale el canocito ese. ¿Qué hiciste? Y yo pues sí, yo me quedo, siento que me desmayé del golpe, no sé qué onda que sí me quedé dormido. ¿Qué hiciste? Me dice, mira nomás y el amigo nomás rascándose la cabeza y yo bien pedo y no sé qué pasó que nos dio por voltear a mí y al compañero a la armonía. Volteamos hacia el mismo tiempo los dos y vimos como una sombra tipo diablo correr, salir de la casa donde íbamos a tocar. Y no lo vi yo solo y le dijo, ¿viste güey? Le digo, Simón dice, el diablo dijo, a la ver, y se empezó a chinar el cuero. ¿Qué onda amigos? Bienvenidos de nuevo a este su podcast en confianza con Iván. En esta ocasión tenemos un invitazo muy especial a mi compa Edwin, saxofonista y clarinetista de Pancho Barraza. Compa, muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, pues muchas gracias a usted compa Iván por este espacio. Confiarse con Iván, ya sabe que aquí estamos al cienazo. Ya dijo. Edwin, ¿ah? ¿O Edwin? Edwin. Edwin, ok. Edwin bizarrón. Muy bien. ¿De dónde viene compa? ¿Qué andaba haciendo aquí? Cuéntale. Pues recién desempaquetadito, venimos llegando. Ah, llegando a los United, ¿ah? De una gira muy larga. Bueno, dos semanas nos aventamos, pero sí estuvieron lejos. ¿Cuántos eventos fueron ahí? Fueron tres eventos, tres días por fin de semana. Viene sábado y domingo y viene sábado y domingo. Ok. Por allá por Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Phoenix y no me acuerdo que otro lado de ahí, de por aquel rumbo. Puro billete verde. Y sí. Pues lo malo que yo no lo disfruto pues acá, lo disfruta. La patrona. La patrona, sí. Eso es todo. Muy bien compa, pues empezamos por el principio. Cuéntenle aquí a la raza que nos está viendo, ¿cómo es que usted inicia la música? Sus inicios, cuéntenos. A mis inicios, pues prácticamente por mi familia, pues toda la familia somos músicos ahí en la familia Bizarrón. Se conoce por músicos todos. Hace muchos años mis tíos tenían, tienen todavía un grupo que, pero hace muchos años funcionó mucho, con una tecnovanda que se llamaba Los Hermanos Bizarrón. Todavía se siguen llamando así. Y pues ahí me empezó a crecer el amor por la música, pues yo oía a mi papá, que se iba a trabajar y agarraba su instrumento y llegaba y yo los agarraba ahí, sin que se diera cuenta. Sí, pero yo empecé de ahí con ellos. De hecho, hicieron, formaron banda después y yo entré ahí con ellos tocando el güiro. Me comentaba que fue fundador también de la, bueno, ya adelantándonos un poquito, fue fundador de la banda Pelucha. Sí, uno de los fundadores, pues toqué mi hermano y yo, nos íbamos a la WIPA después de con mis tíos. Como nosotros íbamos bien desmadrosos, pues, y nos daban vergüenza, pues, ahí con mi jefe y con mis tíos, pues, nos hicimos una banda. Los morros que andaban ahí, de hecho, el Johnny es el que trae la banda esa, la banda Pelucha. ¿Él también fue de los fundadores? Sí, ahí andaba con mis tíos, nos salimos todos de ahí y formamos una banda de puros morros. Bueno, yo no sabía ese dato. ¿Y en qué otras bandas estuvo locales entonces? Locales, pues, en varias bandas. La banda Malecón creo que es una de ellas donde anduve muchos años también. Anduve con Joaquín Lira, también me aventé como unos tres o cuatro años ahí con él. Me tocó una gira también allá en Estados Unidos con él, la primera vez que fui yo para allá. A ver, cuéntanos un poquito de su experiencia ahí con Joaquín Lira. Con Joaquín Lira, no, pues, estuvo muy buenos tiempos, la verdad que, pues, trabajábamos casi localmente. Hasta que sacamos la visa, pues, ya nos fuimos para el otro lado, así alcanzamos a ir para allá con él. Bueno, pero trabajamos casi aquí en los ranchitos de aquí de todo Nayarit, casi los conozco también todos. Ok. ¿Y qué instrumentos sabe tocar usted? Pues, sé tocar la tuba, clarinete, saxofón, tenor. Me gusta el bajo quinto, no lo he agarrado todavía muy bien, pero sí, le sé unas cuantas pisadas al bajo quinto. La guitarra, me gusta componer y canto. Y ese gusto por la cantada, ¿cómo fue que nació? El gusto por la cantada, pues, más que nada la pandemia, compa. Cuando se vino la pandemia, pues, ya que todo se clausuró, los eventos y todo ese rollo, pues, uno andaba nada más en la casa. Y escribir, yo escribía también desde Morrillo, me gustaba escribir. Sí, me acuerdo que tenía una libretita y yo no escribía, pero quién sabe dónde quedaría ahorita. Y ahorita, este, la pandemia fue cuando empecé a escribir y agarrar tonaditas. Y así empecé a hacer mi primera rola. Escribí mi primera canción y de ahí la otra, la siguiente y la siguiente. Y dije, pues, la voy a grabar, sin eso. Y grabamos, este, tengo como diez rolas grabadas, más o menos. Y dos, tres videos, este, profesionales. ¡Oh, bueno! Y, ¿usted tuvo alguna inspiración para comenzar en esto de la música? Ya sea, algún familiar o algún famoso. Pues, fue mi papá, mis tíos ahí con los que anduve de principio. ¿Y su papá que cantaba o tocaba algún instrumento? También es músico instrumentista como yo, instrumentista. Ajá. Toca la viguela, clarinete, bajo quinto, saxofón, guitarra eléctrica, muchos instrumentos toco mi jefe. Ok. Y, ¿cómo fue su infancia? Cuéntenos aquí, ¿le perreó o no? ¿Normal? ¿Normal? ¿Clase media, normalón? Clase media, pues, sí, todavía sí, clase media, este. Pues, mi papá le iba bien ahí con mis tíos. Te digo que funcionaron en ese momento, hace mucho fueron a grabar hasta un programa de televisión en Echo. No sé si se acuerda de Televisa Echo. Hace muchos años estuvo. ¿No? No, yo no me acuerdo. Bueno, ahí veo las fotos y veo a mi papá y dice Echo, y con las manos para arriba, así. Y salen las fotos, así, porque preguntaron, ¿y quién es soltero de la banda? No, pues, todos salen así. Ajá. Hijo de ese chingado, no, y cuando llegaron, le tenían sus cositas afuera ya. No, que estaba soltero, le dice mi mamá. Sí tenía un carácter fuertecillo su mamá, ¿o no? Mi mamá, pues... ¿O quién era el que lo regañaba más, su mamá o su papá? No, mi mamá, mi papá, que si nunca lo... ¿Sí le ponían unas chingas o...? Y bien. Sí, chingas. Era bien vago también, no morro. Joder. Muy bien. Joder. No, pues, con todo, está bien, porque ahorita ya ni... Ya no... Ahora los patos le tiran a la escopeta, o sea, ya los niños ahí... Eh, los plebes quieren regañarnos a nosotros, los morrillos. Está cabrón ese asunto, ¿no? Ya hasta ahora, de hecho, ahora vi en la mañana ahí en... Sí, me di con Miguel Ángel Luna, que mataron a... Que una hija de su mamá, obviamente, la mató, pues... O sea, no sé si me entiendas. O sea, la hija mató a la mamá. La hija mató a la mamá. Ajá, hijo, ¿y esa onda? A ver, 45 años tenía la hija y la mamá ya era de la tercera edad, la mamá. Y se la echó. Sí, gente loca, ¿no? Y que la mató a golpes, creo, no tengo entendido. No, pues, está cabrón, compa, la neta, sí, muchas... Sí. Muchas cosas de esas, hay inseguridades también ahí aquí en el Estado de Sevilla. Ah, chiquita. Nosotros hace como unos siete meses, más o menos, fuimos víctimas de una inseguridad. ¿Qué les pasó? Nos robaron una camioneta. Bueno, a mi esposa la bajaron de ahí de la camioneta, recién la había comprado. ¿Aquí? Aquí en Tepic. ¿En dónde, en qué colonia más o menos? Pues, ahí donde trabaja ella, en un jardín de niños, ya la estaban esperando como que tenían días... La tenían días vigilando. Ajá. Yo estaba en Texas, me acuerdo. Y me hablaron. ¿Hace cuánto fue eso? Hace como unos siete, ocho meses. Sí, todo cabrón, la neta. Ya ni dormía a gusto en la casa o... Allá cuando andaba ahí ya bien preocupado también de ver cómo estaba. Ok. Y cómo estuvo más o menos, cuéntenos esa experiencia. Bueno, a lo que le contó su esposa. Pues, fue más que nada como un tipo de... Le dijeron, no, ¿sabes qué? Esta camioneta es doblada. Te la vamos a retirar, que según era fiscalía, pero quién sabe. ¿Y no la recuperaron ya? No, ya no se recuperó esa camioneta. ¿Y por el seguro le dieron otra o...? Apenas la había agarrado y no era del año. Era 2018, una camioneta más de CX-5, pero no la aseguraron todavía. Digo, en cuanto la agarré, me fui a chambear. Ni chance de sacarle placa ni nada. Y ya. Y ya, tan tan. Venga, su madre, pues está bien cabrón. La inseguridad aquí en el estado, como comenta. Sí, la verdad, sí. No como allá en otro lado. Bueno, sí, también hay mucha inseguridad allá. ¿Allá ha tenido percances usted? Una vez. ¿Qué le pasó? Fuimos en bola, fíjense. Fuimos en bola a cenar. A los restaurantes de allá, no me acuerdo qué fregó el restaurante fuimos. Pero había mucho, mucho negrito. Los negritos son bien cabrones, compadre. No quieren a los mexicanos. Íbamos caminando. Ya de regreso. De repente se paga un carro en seco. Ah, pues para esto habíamos pedido un Uber antes, para irnos. Porque si nos habían dicho, hey, aquí con cuidado porque está bien cabrón el asunto. Y ya, pues, pedimos el Uber y llegó. Y al momento de abrir la puerta, arrancó el carro. Y nosotros nos quedamos, ¿qué pedo? Pues ni pedo, aquí uno caminando, el hotel estaba como unos diez minutos. Nomás que si queríamos Uber, por la inseguridad, pues. Y este, nos fuimos caminando y de repente vemos un carro que se para en seco y nos saca un arma de fuego. Y nos apuntan. Nos dijo en inglés, que denos su dinero y denos su dinero. Porque ahí el que, ahí el que tradució todo eso es un compadre mío que según habla inglés. Bueno, sí, habla un poquito. ¿Y si le hicieron todo? Sí. No, no traíamos dinero todavía. Apenas vinimos a chambear. Traíamos mexicanos. Ajá. Y le enseñábamos mexicanos y se rió el vato y se fue mejor. ¿Para qué chingada le servía el mexicano? Un gaso. Primero el mexicano. ¿Y si eran negritos los que les? Y un gaso. Hace poquito, pues, la siguiente, esta semana que pasó estábamos en un hotel ahí, bien de mala muerta, ahí en Phoenix. Puro, se le llama homeless los que están ahí. Ah, pues, también bien inseguros, hasta miedo daba a salir. Ajá. Sí, casi todos loquitos así, purecitos. Y si estaban, las condiciones del hotel no estaban tan chidas, o sí. No, no estaban tan chidas. Es que cuando vas a reservar un hotel, el problema que te lo venden así como tú lo ves en imagen, pero llegas y es otro pedo, pues. Ah. Ahí tienes que ponerte trucha a las, a los comentarios que hacen, pues. Hay hoteles donde hay pulgas, donde hay cucarachas, sí, en el, en el DF, en el Mallorca, así de allá. ¿Y es de los chidos o no? Se supone que sí, en su tiempo fueron de los chidos y ahorita también, creo, llegan muchas bandas ahí. ¿Y qué, qué encontró ahí? Pues, ahí este, ahí había chinches, compa. Y otro, ahí en Nueva York, donde estábamos, había cucarachas, viejo. Pasaban las cucarachitas por ahí. Es que todos los hoteles siempre va a haber algo, no va a haber un, uno clean, pues. Muy bien. Y bueno, pues seguimos aquí con las preguntillas que le tenemos. Écheme, usted pregúntame. ¿Cómo es que usted llega ahí con, con Pancho? Cuéntenos todo de, con detalles. Al principio, fin, con detalles. Ah, pues yo estaba tocando con una banda aquí, local. Ya me había salido con Joaquín también, estaba con una banda local. De repente, me habla mi hermano. Mi hermano también trabaja ahí, toca clarinete con él. Me comentaba, bueno, cambiando un poquito de tema, que hay varios músicos de aquí, local. Sí, somos ocho, nueve, nueve músicos de aquí, de Nayarit. Somos dos trompetas, dos trombones, dos clarinetes, dos armonías, y el del bajo. Somos de aquí, de Tupic. Muy bien, sigo con la, ahí, con la anécdota. Bueno, con, con la historia. Ah, con la historia de cómo entré, ¿verdad? Estaba tocando yo, estaba tocando Ratuba con una banda de aquí de Tupic. Me habla mi hermano. Oye, ¿sabes qué hay chance de entrar con este loco? Mándale un video. Ah, pues le mando un video tocando el clarinete. Y este, al siguiente día me lo contestó, me lo contestó mi hermano. Me mandó un video del Pancho y dice, con que a ti te dicen callayos, me dice. En el video. Bueno, está bien, vamos a ver qué tal toca, me dijo. Y sí, pues cuando, cuando fue la primera presentación, a paso a solear, me dijo. Cabrón. A improvisar. Sí, te pasa a improvisar así cuando, es como te pone a prueba, pues, cuando llegas ahí. Te pone a prueba en el momento. Improvisa. Y después ahí te pone a improvisar algo, un ratito. Y sí, pues, gracias a Dios, sí, le gustó como improvisé yo, creo, loco, y sí quedé ahí. Órale. Y entonces, así fue como llegó, le mandó un video y ya luego le mandaron a hablar a usted. O, o qué onda ahí, cómo. Sí, le mandé un video y ya, pues, ahí entre las mediciones, el paro, pues, el tatu y mi carnal, el sope. Sí, yo pienso que colaboraron con él y ya, pues, entré ahí. Ok. Ya, pues, el video, creo que sí le gustó también. Y ya cuando fui a tocar con él la primera chamba, pues, yo pienso que le gustó, pues, ahí que. ¿Cuántos años me decía que lleva ahí en la... Siete años tocando con el Pancho Barraza. Ok, que ya ha vivido de todo ya, supongo, ¿no? Sí, compa, pues, andando ahí en el ambiente de para arriba y para abajo, uno vive de todo, de todo, compa. Desde, desde a veces tener un chingo de hambre y no poder comer nada, que andando en chinga. Y, este, pues, tiene que adaptarse uno con los atunes y ahí, dice, prevenido más que nada. ¿Y cuánto es el máximo de tiempo que se ha ido para allá, de gira para allá para Estados Unidos? Como tres semanas, casi siempre barramos. No, es mucho así. No, es que el Pancho trabaja en los dos lados, para allá y para acá, para allá y para acá, para allá y para acá andamos. Lo que sí que nomás llego, este, dos, tres días y fuga, otra vez. Por ahorita acabo de llegar apenas ayer, a las dos. ¿Y hasta mañana? Mañana estamos ahí en el Palenque de la fiesta de octubre. Ok. ¿Qué aprendizaje le ha dejado estar ahí con Pancho? Sí, ha aprendido muchísimas cosas. La verdad, sí, muchas cosas, no solo musicales, sino de la vida, compa. Muchas anécdotas. Este, aprendizajes también de composición, yo también compongo, como les había comentado. Me pongo a observar las letras del Pancho y digo, no mames, apenas voy captando qué se refería a cada cosa, así. Y va este uno, este, quemando cinta, pues, de ese rollo. ¿Y compone puras canciones o también Correos? Correos no me sale componer, compa. Puras rolas de amor y desamor, como el qué loco del Pancho. De hecho, una vez le mandé una canción mía ya grabada, y le gustó, y andaba como pa' borrear yo. ¿Sí lo grabó? Yo la grabé, yo se la mandé pa' que la escuchara, pues. Ah, ok, y le dio el visto bueno, pues. Le dio el visto bueno y me dijo, hay que hacer algo juntos, algo, o sea, una culturía, se refirió a eso. Ah, ok, ok. ¿Y si se dio o está ahorita? No se ha dado, no sé si se la habrá olvidado, ¿por qué vino el vida ahí? Me dijo nomás por volarme. Ok. No, pero así le gustó y, de hecho, otra banda le dio otra canción, la banda T se llama, van a grabar el jueves. Aquí van a meter la voz de esa rola. Mía, de mis composiciones. Ok, y cuéntenos cómo es un día de trabajo con Pancho Barraza, un día de trabajo normal, pues, como un de, pues, detallado de, como por decir, mañana que tiene chamba, qué onda, qué hora se levanta, todo, con detalles, si se puede, lo que se puede contar. Sí, 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 pues, varía mucho, por ejemplo, si vamos para Estados Unidos, tenemos que irnos, depende del lugar donde vayamos, por ejemplo, cuando nos fuimos para North Carolina. Nos fuimos como de tres días o cuatro de anticipación, salí de aquí de Tepic para Mazatlán y de ahí agarramos ruta para arriba. Y este... ¿Y todos los que son de aquí se van en, este, juntos o...? Todos nos vamos juntos, preferimos así para, pues, la unión es a la fuerza, por si es el caso de un percance. ¿Y se van en autobús o en algún carro particular o a Mazatlán, pues? A Mazatlán, sí, nos vamos en el autobús, a veces nos vamos en nuestros carros, así, cuando vamos cerquita aquí, que vamos a Culiacán, pues, nos vamos a los carros para ir y venir rápido. Ok, muy bien. Y ya estando allá en Estados Unidos, cuéntanos qué, con el trabajo, pues, qué sigue allá. Lo que sigue es agarrar hotel. Llega uno al hotel, se echa un baño, descanso un poco y a comer para irnos al jale a trabajar. Vamos y hacemos primero un check. Después de un check nos quedamos ahí y ya, pues, a juarearse, a cambiarse, a ponerse el traje. Y solta la presentación y echarle chingazo. ¿Y cuál es su canción favorita de Pancho? Fíjense que Pancho tiene muchas, muchas, muchas canciones viejitas, bonitas, que no tocamos. ¿Quién sabe por qué? Quizá porque ya tiene su show armado ya. ¿Y cuál es la que más le gusta a usted? La que más me gusta, se llama Una Oración. La de... Canción a mi esposa también está muy bonita, esa canción. La de... ¿Cómo se llama esta rola? Mi amor y mi agonía se llama. Eso también está muy bonita. ¿Y nos pudiera contar alguna anécdota, pues, acá chida, chingona, que le haya tocado pasar ahí, estando en su banda, en la banda que está actualmente? Sí, fue en una presentación, no me acuerdo en dónde, en Estados Unidos, pero íbamos varios artistas, iban varios artistas en otra banda. Estaba el recodo, la tracalosa, los recoditos, ¿quién más? Muchos, muchos, muchos artistas grandes, tocando en un escenario, todos, este, un escenario giratorio. O sea, de pa' allá y pa' acá ya está tocando la banda y le dan como 30 minutos, súbanse, atrás, pues, nosotros. Y ya en eso que termina, rota el escenario y ya, pues, es el artista siguiente y eso me gustó mucho porque nunca me había pasado algo así. ¿Y por qué? Entonces, ¿por qué describe que es su experiencia más chingón acá? Porque fuimos muchos, muchos invitados de artistas y nos tocó ahí conocer a varios, saludar a varios amigos que tenemos ahí en la artistía, pues. ¿En dónde fue esa tocada? Fue en Estados Unidos, nomás que no me acuerdo cómo se llama la ciudad. ¿Ya tiene rato? Sí, ya tiene mucho rato. Y, pues, también en lugares grandes que hemos estado, abarrotados de gente, puedes ver un montón de cámaras encendidas, así los foquitos y apagan las luces y todos los focales, así. Se ve bien perro, pues, uno como músico, ahí se ve, mira, se da cuenta, ah, no mames, qué chingón se mira esto. Algún día me gustaría andar así, pues. Ok, primero, adiós, ojalá, ojalá. ¿Y alguna mala experiencia que haya tenido ahí mismo? Mala experiencia, pues, lamentablemente cuando un familiar se muere, así, que llega uno, o un amigo también, un maestro en paz descanse, que cuando se murió en una gira, el tecladista que andaba ahí con el pancho, falleció de COVID. Este, estábamos en, estábamos en, dónde creo, estábamos en Miami, andamos en una gira por allá. Y el maestro lo empezó a enfermar en Atlanta, estábamos primero. Y este, yo lo acompañé esa vez, fuimos a comer, a cenar. Lo que lo noté fue que empezó a agitarse así. Y, o sea, bien rara la respiración, le digo, ¿está bien maestro, qué tiene o qué? Estoy cansado, me dice, me siento cansado, maestro, me decía. Ah, pues, estuvo lejos la caminata, dije, a lo mejor y sí se cansó, yo creo. Y este, después nos fuimos para allá, para Miami. Y después de la presentación, se sentó en la sala y hizo esto así, para atrás. Y la respiración todavía peor. Y dije, ah, cabrón, este no me huele bien a mí. Y en Friega fui con los del otro autobús, donde va el mariachi, los bailarines y el coro. Y pedí un oxímetro, porque nosotros no teníamos oxímetro. Y ya se lo pedí y se lo puse, aquí en el dedo. Y él tenía la, estaba oxigenando como en sesenta y tanto, o sea, el oxígeno bien, 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 bien mal estaba. ¿Y a cuánto tiene que estar normalmente? Normalmente tiene que estar a noventa. Imagínense que, eso es para que ya te estés inconsciente y el maestro todavía estaba consciente, pues. Y este, pues se enfermó el COVID, lamentablemente a las tres semanas o cuatro semanas falleció. Falleció el maestro. Muy bien. ¿Y alguna vez ha temido por su vida dentro del ambiente de la música? Pues fíjese que no, pues nosotros no. Bueno, cuando anda unos quinte pipos, sí, porque no sabes ni dónde te estás parado. Pero cuando vamos a trabajar o lugares particulares, sí, ¿no? ¿Y algún accidente que hayan tenido en autobús? Fíjese que fue mi primer accidente, espero el último que nos haya tocado. A ver, cuéntenos un poquito más de eso. Veníamos de, de tocar. Fíjese, no hubiera estado para que fuera accidente, porque estábamos descansados, el chofer no tuviera que haber pasado nada ahí. Veníamos de León, Guanajuato. No habíamos tocado antes. Estábamos todos descansados. Veníamos de León, Guanajuato. Y justamente a la altura antes de llegar a, pasando Plan de Barrancas. Está como una recta ahí, bajadita. No sé si el chofer, qué onda, qué creía pasado, si se durmió, se distraga en el teléfono. Y este, pegó contra un trailer que cargaba cementos. De esos que no tienen caja, sino una, como una de estas, ¿cómo se llama? ¿Sabe qué chingados hacían? Para cargar, pues. Ok. Una camioneta de carga. Ok. Pegó contra, puro fierro, pues, del lado del chofer. Ahí iba, esa vez iba el pancho ahí arriba. Y este, de mi litera, pues, a mí no me pasó nada. Gracias a Dios, todo, puro susto. Pero yo voy a la litera de arriba, mi hermano también. Y este, y otro músico también iba a la litera de arriba. Ahí se sintió más cabrón. Para ellos, bueno, yo no, porque yo me detuve con la pared de la litera de enfrente. Así la quebré, fíjese. Quebré la madera. Gracias. Con la pata, pero no me pasó nada. Mi hermano salió volando. Gracias. Salió volando y cayó. Y el otro también, pero siguió dormido. Ah, ¿a poco sí? ¿Qué pasó, dijo? Bien profundo el sueño. Sí, bien profundo. ¿Qué? ¿Por qué estoy? No mames. Tuvimos un accidente. Yo me bajé. Fui el primero que me bajé del autobús. Porque la neta sí me daba miedo. Que el camión, que estuviera en un lugar así de un barranco que se fuera por abajo. Un voladero. Un voladero. O que un carro nos llegara por atrás a rematarnos. A eso es lo que yo temía. Porque ya estaba oscuro todavía. Apenas quería amanecer. No, estaba oscuro. Y fui un chingue, me bajé. Pero me daba miedo porque la gritaría era de la musicada. ¡Ay! ¡Y ay! ¡Mi pata! Gritaba. ¡Qué suena! Pero no, la verdad, fue el puro susto también. ¿No le pasó nada al autobús? Sí, sí se desmadró un poquillo de enfrente. No, un poquillo, pues machín. Y como en esas situaciones, este, que va, va otro, una Benz por ustedes, ya está ahí por todos, o ¿cómo qué pasó? De hecho, iba, iba al otro camión de donde van los bailarines, iba para Mazatlán, ya estaba vacío, porque el ballet y el mariachis de Guadalajara. Ah, ok. Ya iba para allá vacío. De hecho, nos había rebasado ya, se tuvo que devolver por nosotros, los que estábamos ahí. Sí, pero la verdad sí, sí estuvo cañón. Pero nada de gravedad, todo. Pues el chofer sí se, la pata sí se la lastimó, duró un año sin trabajar. Pelebes de la banda también se, se madrieron los pies. No podía ni caminar, todo chueco. Muy bien. Y hasta ahorita entonces nada más ese, ese accidente le ha tocado. Con el Pancho sí, ya en el carro estuvo otro accidente también. A ver, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos chismecitos, si queremos saber chismecitos. Resulta que estamos, como siempre nos dan vacaciones en diciembre. Ajá. A mí me gusta andarme a trabajar aquí, pues le hablo, hey, plebe, ya estoy aquí, a los músicos de aquí. Pues también sirve como desestrés, ¿no? Sí. Pues es lo que le gusta, ¿no? Andar en el desmadre. Sí, cotarreando, sí, sí, sí. Y ya les hablo, ya estoy aquí para chambear. Y ya, pues nos jalamos a chambear y fue para un diciembre que fuimos a trabajar para Pantanal. No, pues ahí tocamos horas y horas y horas y ya cansado, hay que echarle cerveza, pues chingasú. Pues ahí les pusimos a echar y echar y echar y echar hasta la madrugada. Y ya me hablan, ¿dónde están? La ley, la tóxica. Ok. ¿Dónde estás? No, pues aquí estoy en el panteón tocando todavía. Y ya nomás ya andas bien pedo y dice, voy por ti. No, 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 ni que no supiera manejar, ya ves cómo uno se pone. Sí, 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 sí. Pues ándale, pues, ahí te voy como a las 10 o 11 del día, bien amanecido. Y este, pues ya ves de Pantanal para Tepic, sí está medio lejecillos, pues, y luego la carretera, está peligroso el libramiento. Pues todo eso lo pasé como si nada, nada más estando unos 5 o 10 minutos de llegar a mi casa, que me quedo dormido, según yo. De ahí pasando el 1 y 1 de la Oaxaca, no sé si lo ubicas. Sí, sí, sí. Ah, pues adelante están las tortas del Itacate. Sí, sí, sí. Le choqué el torteo. Sí, o sea que pasé el 1 y 1, todavía me acuerdo cuando pasé el 1 y 1. Ajá. Y este, de ahí, pues, se me apagó la luz, yo creo. Pum, pegué y, pues, le pegué la camioneta del amigo. No, pues, el amigo de la torta sale, el canocito ese. Ajá. ¿Qué hiciste? Y yo, pues, sí, yo me quedo, siento que me desmayé del golpe, no sé qué onda, que sí me quedé dormido. ¿Qué hiciste? Me dice, mira nomás, y el amigo nomás rascándose la cabeza, y yo bien pedo, y no tenía ni pila en el teléfono para hablar ahí con la mujer, al seguro, y todo ese rollo del carro. Y sí, pues, llegó, llegó la, este, la olea de la mujer con el teléfono del tortero. Ajá, sí, le hizo paro. Me hizo el paro, pues, para arreglar el pedo, porque la verdad sí le había dejado medio chuecura la camioneta, el carro también bien chuequísimo, la neta, y feo quedó. ¿Qué carro traía en ese entonces? Centra, en Centrita. Y, pues, también quedó, o sí. Ese sí lo recuperamos, porque lo llevamos ahí al, al, a la minera, no, se llama, al seguro, el seguro de la regla. El seguro lo cubrió. El seguro lo cubrió. Lo bueno, porque dicen que no te cubres cuando es un pedo, pero yo digo que sí, ¿no? Debe de él. Pues, para eso es el seguro, ¿no? Sí, 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 como antes, ahí tiene que. Pues, tiene, ahí tiene que yo me quería echar la bronca, pero me dijeron que no, porque me iban a echar al bote. Sí. Y ya, pues, la mujer tuvo que echarse la bronca ahí para, para calmar pedos. Y sí, le dijo al, al tortero que hiciera paro, pues, que dijera también que. Al tortero no quería saber nada más que le arreglaron su carro. Ah, ok, ok. Muy bien. Pero, pues, sí, me da pena ir al, a ese Itacate, imagínese. Sí, sí, sí. Se ve que le chocó, ¿no? Ya no ha ido, entonces. Y, y sí, iba antes de chocar. Sí, pues, también buenísimo, la neta, pero ya cuando quiero ir así, mando a traer o leí a un campo a un, hey, tráeme una torta. Vinga, suave. Eh, ¿nos puede contar alguna, ya le pregunté alguna anécdota chistosa? ¿Sí le pregunté o no? Ay, güey, pues, no, no me ha preguntado. Ah, échisela, pensé que sí. Pero, pensé que la chistosa era esta de choque, pero, por el tortero. No, pues, compa, cuando uno anda ahí en el camión, puras tonteras, dice, y hacemos, y, pues, cada rato pasan anécdotas chistosas, pero, pues, imagínese, para, para cuidarme de uno en específico. ¿Y algo en el escenario, algo chistoso, aunque le haya pasado a usted, o algún compañero? A mi carnaval se cayó una vez, este, en un programa de televisión en vivo. Ah, pues, sí. Casi, casi tumbaba el pin. Ah, lo que pasa es que hacían unos juegos. Ajá. Ahí, ya, pues, la banda también le hicimos juegos y ya se empezaba a dar vueltas en un palo. Ah, ok. ¿En qué, en qué programa era esa, verdad? Eh, fue en Televisa, nomás que no me acuerdo qué programa. Y, este, pues, a dar vueltas y vueltas y vueltas, y sale uno bien mareado. Ajá. Y tienes que correr a sentarte en una silla, tienes que ganarle al otro, pues. Sí, sí, sí. No, pues, ahí te va mi hermano, las primeras vueltas, ta, 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 fin, cayó, y jaló la, la, la conductora, casi se la llevaba. Y el pino así lo, lo, lo tumbaba también. Entonces, si estuvo agravado eso, quedó agravado. Y, eso, no, pues, siguen, este, un chingo de anécdotas, ¿Qué ha de tenernos ahí en...? De la banda, pues, hace mucho también, este, para cuando fuimos para Mazamitla, que le estaba contando. Ajá. Pues, no nos dijo que nos corrieron, por las, las canciones que andábamos tocando ahí. Tocamos, este, en una boda, no me acuerdo de quién, pero era para la pura crema y nata ahí de Televisa. Y, pues, imagínese una, un de este casino lujoso, y nomás escuchaba el sonar de los cubiertos. Ajá. Y empieza la banda. Vinga, su madre. Me acuerdo que vimos acá, ahí en la Carmelita Salina, traía un zorro colgado, un abrigo de zorro y un perro, compa. Ok. Y empezamos. Para, 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 y el zorro se levanta, le da así, se tapa los seis. Vinga, su madre. ¿Y era la banda la que estaba ahorita o era otra? No, era, era, de hecho, la banda peluche en ese entonces. Vinga, su madre. Este, pero estábamos acompañando al, al loco Lizal, creo que decíamos. Se llamaba, ya lo mataron. No, tanta gente que han matado. Sí. Yo pienso que esa gente que matan tiene muchos enredos con, con gente malo. Pues sí, sí, pues es que por algo, por, tanta gente ahorita solista, pues, Pancho, Julián, o sea, y por algo no los han matado, pues, porque, pues, no, no se entiende todo el corazón. Bueno, ese, ese tipo de gente, pues, nos toca el corazón. A quien sea, no, pues, más que nada, que no hay que meterse con ellos, nomás hacer tu trabajo y fuera. Ok. Muy bien. ¿Y cómo le dio usted a lo largo de su carrera? Con la envidia, egoísmos y todo eso. Fíjese que la música, como, así como es de bonita, también tiene sus pros y sus contras. Pero, pues, casi, casi siempre puras cosas buenas han pasado. Con el Pancho aprendí a tocar el saxofón, porque yo no sabía tocarlo, nomás de repente buena primera, ¿sabes qué? Y yo le decía, pero no lo sé tocar. Yo sé tocar, eh, te podía hacer el paro tocando el soprano, ese sí está como un clarinete igual. No, yo quiero el saxofón alto. Pues, un cambio muy drástico, la neta. Y, pues, ahí me dieron quebrar. Las primeras veces, pues, sí, bien feo. Hacía puros panchos y... Pero, pues, ahí poco a poco. Ok. Todavía a veces les hierro una nota y nomás hemos vuelto a ver así de reojo cuando estoy uno solito. Y cuando comenzaba, o bueno, más bien mi pregunta es, cuando ya se enteraron, se empezó a rolar que usted andaba ahí con Pancho, ¿sí le surgieron más amigos, más gente que lo quería y tener entre su lista, o qué onda, cuéntanos. No, compa, fíjese que yo siempre, con toda la raza que raza con uno, pues, siempre soy igual. Han llegado nuevas, muchas, muchas nuevas amistades. Pero todo igual, sí, con toda la gente igual. Pero no por conveniencia, pues, así de que... No, nos intentamos a platicar o a comer con compadre, con amigos. Me gusta mucho convivir con todos mis amigos, pues, cuando hay chance. Muy bien. Por eso es que me gusta irme a trabajar en diciembre con las bandas, porque casi todos los de las bandas son mis amigos. ¿Y con quiénes son los que se llevan más? ¿De qué otras bandas, pues? Que nos llevamos más, pues, la verdad, sí, este... Pues, son muy pocos, porque no nos vemos por el trabajo. Que ando siempre para arriba y para abajo. ¿Y cuando viene para acá, cotorrea con algún músico local? Sí, a veces sí, con mi compadre Irving, ahí toca con la banda Peluche todavía. Sí, y es este... toca Oboe. Se fue a un conservatorio a estudiar ahí en Guadalajara. La verdad, muy perro, muy cabrón también, compadre. Está bien preparado. Con esa madre el Oboe. Y aparte de ser músico usted, ¿se dedica a otra cosa? ¿O tiene algún negocio o algo, o no? Nada más a la música. Nada más a la música. Le queremos tirar a la cantada también. Yo he hecho tres videos ahí de solista. ¿Y todas son canciones suyas? Sí, todas, composiciones mías. De hecho, grabamos una... un dueto con mi camarada. Él era segundero del Pancho, ahí de Mazatlán. Y se salió para hacer su carrera de solista. Y le va, está yendo muy chingón, la neta, está concursando ahorita para grabar un dueto con el flaco. No sé si sepa de ese concurso. Sí, creo que hay un flyer. Ah, pues él es semifinalista o finalista. Canta bien, cabrón, el vato. Le mando un saludazo a mi compadre Andy González. Mi compadre, mi amigo. Ahí grabamos una rolita. Y de sus composiciones, ¿cuál es su favorita? ¿Cómo se llama? ¿Y de qué trata la canción? De Amor, fue la que le digo que le mandé al Pancho para que lo escuchara. Y le gustó a lo que... Se llama Te Dedico. ¿Y esa cómo surge? A ver, cuéntenos la historia de esa canción. Pues surge estando, como siempre, me gusta componer de noche. Empiezo a escribir en mi teléfono cuando voy viajando y hacer tonaditas. Pues no hay nada que hacer. Las películas de Amor se empiezo cada vez. Y este, empiezo a escribir. Primero la tonada. Siempre cuando voy a escribir una canción, empiezo por la tonada. Ya si la tonada está buena, pues ahí le empezamos a meter la letra. Y ya empieza la tonada. Canción de Amor. Y ya, pues ahí empiezo a meter la letra. Todavía le voy a hacer un video, primeramente de Dios, de esa canción. Por ahí entrando el año, yo creo. ¿Y cómo cuántas canciones calcula que tiene usted compuestas? Compuestas, unas 30, 40 canciones compuestas. ¿Desde hace cuánto empezó a componer usted? De la pandemia para acá empecé a soltarme más ahí con la composición. Componía más o menos una por semana, así. Y cambiando de tema, ¿qué opina usted de la música Nayarita? Pues la música Nayarita, hay muy, muy, muy buenos músicos aquí. La verdad que somos, somos calidad. La verdad que sí, este, nada más que a veces no pueden hacer muchas cosas uno porque no tienen esa, esa aferración hacia lo que quieren hacer. O sea, andas para aquí y luego te vas a poner el otro y no tienes esa, pues, ¿cómo se llama? Esa constancia, perseverancia para lograr hacer algo. Es conformista mucha gente de aquí. Sí, sí, sí. Siempre. No les gusta invertir o los que sí les gusta invertir no hay apoyo. Sí, sí, sí. O sea, son varias cosas. Siempre recaemos a lo mismo. Hago la misma pregunta en los, en todos los podcasts a músicos que entrevisto de locales, pues, de qué opinan de la música Nayarita y todos caen en lo mismo, pues, de que conformistas, o sea, se conforman con, pues, con ganar al fin sus tres mil pesos, por así decirlo, y no le quieren invertir, pues, también. No, pues, no. O sea, se conforman ya con tener chamba segura cada fin, ya, ya con eso. Con eso. No le quieren invertir a videos, a grabar en estudio, así. No tienen visión, no tienen, este, una meta, o sea, que dijeran, no, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto por mí, por mi familia, que me recuerden por esto. Que cuando ya no esté aquí, que dejar un legado, pues. Sí, sí, sí. No tienen esa iniciativa, esa de, o a veces que sí la hay y no hay apoyo de la gente. Sí. Y así, unos por otros. ¿Y qué grupos considera usted que son de los mejorcitos de aquí, de Nayarit? Ay, güey, pues, hay muchas, muchas bandas buenas, la, la banda, la banda 105, de donde anda el, el Cache, desde él, toca muy, muy cabrón. Sí, tocamos de entrevistar, de hacerle podcast también. ¿Ah, sí? Ah, pues, güey, este, tienen una buena banda, tienen disciplina, se ve que van muy bien, con muy buen camino. La verdad, sí. Este, pues, sí, creo que de esas es la única que, que conozco yo, creo que sí. Ok. Y cambiando de tema, ya para finalizar el podcast, ¿alguna experiencia paranormal que haya pasado a usted? O no, hasta ahorita no se le ha parecido nada, o algo así. Sí, experiencia paranormal. Ajá. Sí, fíjate que ahí me acordé de una, güey. A ver, ¿qué será? Está buena esa. Y no la vi yo solo, güey. A ver, ¿qué será? Resulta que estábamos nosotros ahí en Los Ángeles, en Santana, California. Ajá. Y nos hablan entre semanas, ¿sabe qué, plebe? Váyanse a Culiacán a tocar, vamos a tocar una fiesta particular. Y ya, pues, ahí te vamos. Y llegamos, este, como en Sierrita. Estaba, estaba plena luz de luna, o sea, no sé si, si, si. Le ha pasado que cuando está la luna llena, se ve todo como si fuera de día. Sí, 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 ajá. Ah, pues, así estaba esa noche. Y estábamos nosotros, como siempre, antes de empezar, hacemos una bolita ahí para platicar, ahí abajo del escenario. Y al lado derecho estaba, estaba un, este, ¿cómo le llaman? Onde siembra milpa, un pastizal así. Y, y no sé qué, qué pasó que nos dio por voltear a, a mí, a, y al compañero, al, al de Armonía. O sea, volteamos hacia, hacia el mismo tiempo los dos. Y vimos como una sombra, tipo diablo, correr, salir de la casa donde íbamos a tocar. Y no lo vi yo solo, y le dijo, ¿viste, güey? Y le digo, Simón, dice, el diablo, dijo, ala, a ver, y se empezó a chinarme de chilo el cuero. Esa fue la única cosa que he visto, así, paranormal. Pero ahora de cuenta que recorrió todo, todas las parcelas, como en tres segundos. Que eran hectáreas. O sea, lo vimos pasar así, de, de rápido. Como, y nos quedamos así, todos, él y yo callados, y los demás siguieron platicando. Los dos que lo vimos, nomás, ay, la verga. Y le dije, güey, ¿viste, güey? Simón, dice, salió de una casa, de esa casa, un día vamos a tocar. No, pues, está cabrón. Está cabrón. Fue la única cosa que he visto, que digo, acaban, ¿qué se está pasando aquí? No sé, fíjese que, esa pregunta es como más personal, pues, yo la hago ya más, porque a mí me gusta esa onda, pues. Ya lo he platicado en nuestros podcasts, pero a mí, antes íbamos a grabar a panteones, a las tres de la mañana. Ay, hijo de la tarde. Sí, pues, hasta ahorita no, no ha pasado nada que no se pueda justificar, pues. Nada más, así era, pero voy a contar, una vez, eh, nos metimos al panteón a las tres, aquí en el que está, en frente de la laguna de Mora, el de Mora. Oh, eso está bien, cabrón. Sí, me han platicado varias historias de ahí. Y, pues, fuimos a las puras tres y no fue nada, no se nos apareció nada, así, muy, muy, pues, ¿cómo se dice? Muy, o sea, que asustara, pues. En sí no se nos apareció nada, nada más, como que acaban de enterrar a un niño. Y estaba fresca la tierra, ya ve que es roja, estaba fresca y tenía un reguilete clavado en medio. Y ya de repente se empezó a mover el reguilete, pero Machini no estaba haciendo tanto aire. Y como que alguien le ponía la mano y lo paraba. Y ya otra vez, y, o sea, si estuviera haciendo aire, la lógica era de que se, o sea, poco a poco se parara, ¿no? Y se paraba así de... En seco. Ajá, en seco. Y así, y ese mismo día, en una tumba esa, pues, que, ya que como un cuartito, como casita, pues, grande. Sí. Como la mitad de esto, pues. Y tenía como diez coronas así alrededor. Y nada más dos estaban moviendo, una de cada lado. Y, pues, si hubiera hecho aire, pues, se moviera la mayoría, ¿no? Y nada más se movieron dos. Y, pues, así eso fue. O sea, no fue algo grave, se puede justificar, pero, pues, sí estuvo medio raro, pero no, no se nos aparece en nada. No, una vez nosotros estábamos acostados ahí en, fuimos a Jacuena, Michoacán, a la hacienda de un camarada de nosotros que nos invitó. Íbamos como cuatro de la banda nada más. Y, este, pues, ya nos vamos, vámonos y vámonos. Y, este, entonces, y estaba voy yo en el carro esperándolo a mi compadre, de hecho, es mi compadre el que estaba ahí, mi compadre Marianito. ¡Vámonos! Y, este, no, pues, falta mi compadre. Y, ya, pues, mi padre dijo el otro que estaba ahí, que me dijo, no, lo vi acá abajo. ¿Cómo crees si estaba acostado todavía? ¿Dónde estábamos acostados nosotros? No, dice, aquí estaba abajo. Ahorita entró al baño de abajo porque era segunda planta. Y, este, no, pues, yo lo acabo de ver ahí acostado. Todavía ni se estaba cambiando, dice. Y, ya, de repente, va a salir mi compadre por abajo. ¡Ah, cabrón, si es cierto, estás acá abajo! Entonces, ¿quién me habría acostado este loco? Dice, y ahí dormimos nosotros porque dormimos cuatro en una cama. ¡Inca su madre! Porque nos daba miedo. ¿Kinzai o matrimonio? Era Kinzai. A veces vivían chingos de cuartos, pero nos daban chingos de miedo, o sea, porque nos habían platicado cosas, machina. ¿Y en dónde era eso? Jacona, Michoacán. Una hacienda de un camarada de nosotros. Pues, sí, luego, no, fuimos a comprar de noche cosas y, no, pues, falta un cuchillo para partir, no sé qué. ¿Quién baja? No, pues, nadie, así. Ah, para los vasos, digo, compramos un refresco. Falta los vasos, están abajo. ¿Quién se baja? No, pues, nadie. De cascada el refresco. Por el miedo que teníamos. Porque sí estaba bien tenebroso, la neta. ¿Y ahí el chofer no les ha platicado algo de que haya visto en la carretera o algo así? Fíjate que yo no soy de los que se va adelante a platicar con el chofer. ¿No? ¿No? No, casi todos me han platicado de que sí se van a acostar algún rato cuando lo tienen. Sí, que hay ahí adelante con los choferes y eso. No es que ahí de la banda son de aquí de Tepi, de los que se van adelante también. Ya me dan ganas de poner otros tres volantes ahí para que se ve manejando. Todo el camino van ahí. No, pues, no. Yo no me voy. Todo tranquilo. Sí. Ok. ¿Y alguna frase, compas, ya para finalizar el podcast? ¿Alguna frase que le pueda regalar a la gente que nos está viendo? Ya sea de superación, motivación. ¿Algo que usted haya aplicado en su vida? ¿Aplicado en mi vida, verá, pues? ¿Alguna frase? Cuando yo estaba de novio con mi esposa, yo le dije, algún día quiero andar como ando ahorita, así para arriba y para abajo. Y lo voy a lograr. Andábamos de novio apenas. Y este, pues, sí. Pero con perseverancia y esfuerzo, gracias a Dios, andamos trabajando bien ahorita para ir para abajo. O sea, que le echen muchas ganas y todos los sueños se cumplen y si con esfuerzo y dedicatoria se cumplen los sueños. Ok. Y determinación. Muy bien. Ya lo escucharon, Raza, el consejo, la frase que nos regaló aquí mi compa Edwin. Y, pues, regale sus redes sociales, compa, ahí para que lo sigan. Sí, estoy en el fanpage de ahí de Facebook. Estoy como Edwin Bizarron. Y en el Instagram estoy como Edwin25. YouTube, Edwin de Manuel Bizarron 10. Ah, también tiene canal. Ah, pues, ahí sube las rolas. Ahí subo las rolitas, los videos, todo lo que ando haciendo ahí. Y hasta ahorita, ¿cuál ha sido su más reciente video, pues? Todavía no lo saco, lo voy a sacar en estos días, en noviembre. Ya estamos en noviembre y ya vamos a entrar en noviembre. Ya mero. Pero ya está grabado, pues, ya está. Ya está grabado, ya está todo hecho. Lo grabé hace un año, fíjese. ¿Y por qué hasta ahorita? Porque hemos andado para arriba y para abajo. Uno ha tenido la chance de darle la... Rosa, voy a sacarlo para darle una promoción buena, pues. No, que para darle la atención. Ander, para darle la atención. Ok. Muy bien, compa. Pues, muchísimas gracias por haber venido aquí al podcast a echar una platicada aquí de... Mi primera vez. Muy bien, está bien, está bien. Aquí se trajo a la familia. Saludos también a sus hijos. Ahí andan los. Ahí andan los güeros. Los güeros. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Se llaman como yo, el más grande se llama Emanuel y el pequeño Edwin. Ok. ¿Cuántos años tienen? Tienen ocho y seis años. Ok. Muy bien. Muy bien, compa. No queremos despedir sin antes aquí hacerle un pequeño... Darle un pequeño detalle. Una pulsera aquí del... Ahí para que se la pongan para las envidias, para la mala vibra, ahí para todo, ahí sirve. Muchas gracias, compa. Está muy bonito el detalle. Gracias a usted por haber venido. Y pues, gracias a la gente que se quedó hasta el último viendo el podcast. Ahí está la pulsera. Muchísimas gracias y pues, muchísimas gracias a usted, compa, por haber venido. Gracias a usted, compa, por invitarme aquí en Confiesa con Iván. Ya está, compa. Muchísimas gracias. Sale. Gracias.